Bueno, ¿por qué Argentina no logra tener un desarrollo sostenido? De hecho, cuando uno dice Argentina no logra, en realidad hay que pensar qué Argentina está hablando, ¿cierto? Digamos que entre fines del siglo XIX y 1930, Argentina era un milagro económico, así como se pone ejemplo, qué sé yo, a China o a Corea ahora, Argentina era un ejemplo en aquel momento. Entonces, hoy mismo Argentina no es un país de PIB per cápita bajo, sino que es un país de PIB per cápita de clase media y más bien alta que baja, o sea que en realidad no es que siempre fuimos poco exitosos, sino que en realidad hemos sido muy poco exitosos en los últimos, yo diría, desde 1980 para acá. ¿Y a qué se debe? Bueno, dicho de manera muy rápida, uno puede comparar qué ocurrió cuando éramos exitosos y qué ocurre ahora que no somos exitosos, y sobre esto último les voy a decir una cosa más. ¿Qué pasó cuando éramos exitosos? Independientemente de las cuestiones distributivas, etc., la verdad es que nos integraba la economía internacional, global, bien, y esa economía desapareció en la década del 30. Uno puede decir que desde la década del 30 hasta ahora estuvimos buscando un nuevo modelo de desarrollo y no lo encontramos. Probamos con la sustitución de importaciones, probamos con las privatizaciones de los 90, etc. ¿Por qué no lo logramos? Bueno, creo que es porque justamente no hemos podido adaptarnos a los cambios del mundo, y que en Argentina el secreto es que se adapte a los cambios del mundo. Sin embargo, si ustedes miran desde 2002, 2003 para acá, hasta la crisis, Argentina fue el segundo país más o menos que creció más en el mundo. O sea, después de China veníamos nosotros, por ahí hay otro país, pero fuimos uno de los países que más crecieron. Entonces uno dice, bueno, ¿y qué pasó en los últimos 5 o 6 años? Y lo que pasó fue China, justamente, y nos abrió una puerta para integrarnos en el mundo muy importante. Que se, un poco, bueno, no sé, espero que no se haya cerrado con esta crisis, pero si ustedes miran, por ejemplo, el precio de las hojas, si bien cayó, es uno de los productos que menos sufrió. Entonces, ¿qué conclusión se saca? Primero, si no logramos integrarnos en el mundo, que quiere decir tratar de vender algo que el mundo quiera, es muy difícil que nos vaya bien porque la economía está globalizada. China nos abrió una puerta.